Chichichea Esto es 2021 Copa Juventud Puerto Peñasco Son Jocho Raza Bienvenidos A la nueva 2021 Copa Juventud A toda la raza de afuera Pa Listo, ya llego la hora Basquetbol Peñasco Sonora Copa Juventud Prende la poladora Se va a poner fuego Predicción reveladora Empieza con un pase Para esto se nace El basquetbol es clase Pero aprende la base Yo dale a mi homie a trace Buena jugada lo hace Platica, peñasco, captaste Basquetbol la clavaste Anotaste, la rifaste, lo curraste Como Michael la botaste La puya la callaste Tienes corazón Mejor hazte Este es mi deporte Lo jugamos y lo amamos Basquetbol Vienen de todos lados Varias ciudades Aquí las conectamos Todos están listos Ya lo platicamos Con la soya en flow Y aquí nos topamos Todo ya está listo Ya llego la hora Basquetbol Peñasco Sonora Copa Juventud Prende la poladora Se va a poner fuego Predicción reveladora Todo ya está listo Ya llego la hora Basquetbol Peñasco Sonora Copa Juventud Prende la poladora Se va a poner fuego Predicción reveladora Prende la poladora 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 Gracias.